Y andamos en la clásica recorrida del departamento, en realidad nos hemos tomado como forma de trabajo el salida de territorio. Calenón es un departamento muy grande, muy amplio, muy diverso y con muchas propuestas por suerte. Por suerte no, gracias al trabajo de la gente en realidad. Y consideramos que desde la oficina de cultura en la capital no podemos gestionar como se debe el departamento. Por lo que cada tanto hacemos este tipo de recorrida, apoyándonos con los coordinadores de cultura en el territorio, con los colectivos con los cuales estamos trabajando. Y esta está marcada en realidad en una de esas recorridas. Y vienes a charlar con la alcaldesa y luego, ¿cómo continúa este viaje? Bueno, después de hablar con la alcaldesa, como hacemos generalmente cuando vamos a territorio con los alcaldes involucrados, tenemos reunión con las compañeras de Salasur, que bueno, estamos terminando de afinar la agenda para el segundo semestre del año. ¿Y hay apoyo, hay trabajo en conjunto con lo que es la cooperativa y ustedes? Sí, por supuesto, en realidad desde el convenio que se firmó hace unos cuantos años ya, venimos trabajando en conjunto, desarrollando cada vez más propuestas de forma colectiva. Y bueno, esta reunión es para afinar algunas cuestiones que nos quedan para el segundo semestre del año. ¿Sería importante entonces que nos des una visión de acciones para este segundo semestre, digamos, en lo que respecta aquí a la Costa de Oro? Bueno, venimos, seguro que en un par de meses vamos a estar ya arrancando a armar lo que es la temporada de verano y propuestas culturales, artísticas y recreativas que se vienen a la zona. Pero ahora estamos fuertemente trabajando con el acompañamiento de los fondos Prende, que son los fondos que la Intendencia lanzó el año pasado, sobre el mes de noviembre, se agarró la inscripción en marzo y estuvimos todo el mes de marzo y abril evaluando los proyectos. Fueron 96 que se presentaron en tal departamento y fueron aprobados 48. Y de hecho en esta zona hay unos cuantos proyectos que lo que buscan es aportar al desarrollo social, cultural y o productivo del territorio. Y bueno, el equipo territorial de la Intendencia, tanto de cultura como de desarrollo social y desarrollo productivo, están trabajando en ese marco. Pero bueno, 96 proyectos diversos. Muy diversos, te digo, van desde proyectos sociales, culturales y productivos. Atienden justamente la variación y la variabilidad de la realidad en el departamento. Cuando arrancamos la gestión en el 2015, varias direcciones tenían presupuestados, fondos participativos, pero claro, estaban enmarcados en la línea estratégica de cada dirección. Entonces lo que hicimos fue en el 2015, 2016, tomarnos el trabajo de juntarnos estas direcciones que habíamos planificado estos fondos participativos y pensar cómo realmente entender la realidad integral de la gente y no fragmentada. La gente no es cultura por un lado, desarrollo por otro, sino que la gente está traversalizada por todas estas políticas y le afectan a su vida y a su realidad. Entonces el planteo fue cómo hacer para realizar realmente un llamado que aporte al desarrollo integral. Y lo que salió fueron los fondos Prende, que estamos en la primera experiencia. Ya estamos evaluando en realidad. La evaluación ya está. Sí, sí, sí. Evaluamos desde el llamado en un primer momento las bases. Ahora ya arrancamos con el seguimiento y el acompañamiento a los proyectos y ya venimos en conjunto evaluando los pasos que venimos dando y cómo ir mejorando para el año que viene. La intención es repetirlo y ver cómo animamos algunas cuestiones que si bien salieron bien, podrían haber salido mejor y cosas que en realidad no tuvimos en cuenta que también para la próxima vamos a tener en cuenta sin duda. Dice seguirlo el año próximo. ¿Con los mismos proyectos o un nuevo llamado? No, un nuevo llamado que puede hacer que ganen los mismos proyectos, pero la intención en realidad con esto es aportar económicamente al desarrollo de un proyecto que ya viene trabajando en sede de antemano. No es que se forme un colectivo, arme un proyecto presente para la intendencia ser financiado, sino que lo que hacemos en realidad es aportar económicamente al desarrollo de un proyecto que viene ya desarrollándose en un proceso de trabajo de por lo menos un año de anticipación. Estamos seguros de que con lo que aportamos desde la intendencia no financiamos un proyecto, eso sin duda, pero sí que aportamos por lo menos un empujoncito más, no solamente económico, sino también de acompañamiento técnico de los equipos que trabajan en el territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!